La mejor música y más información en la radio de los clásicos Ya estamos comunicados con una representante de la Dirección Nacional de Apoyo al Jóven Empresario al Ministerio de Industria, a cargo de Débora Giorgi En este caso hablamos con Agustina Carman, responsable de prensa para que nos cuente un poco acerca de la capacitación que se llevará a cabo aquí en Villegas Agustina, muy buen día, Gabriel Núñez te saluda Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, ustedes realizan diferentes capacitaciones en todo el país preguntarte, esta es la primera vez que se va a hacer aquí en Villegas el día de hoy y preguntarte acerca de esto, ¿de qué se trata la jornada que ustedes realizan? Bueno, la jornada consiste básicamente en uno de los programas de dirección Aprendiendo a Emprender, le brinda herramientas a los emprendedores para completar el formulario de Capital Ceniza que son los programas que brinda la Dirección de Apoyo Económico a empresarios jóvenes de todo el país, como la fecha de apertura de convocatoria para los proyectos en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y del 8 de septiembre cuando se abre una convocatoria en cada región unas semanas antes se hacen esas capacitaciones para que los emprendedores tengan herramientas para completar el formulario y estrategias de marketing y bueno, cualquier duda que tengan en relación a eso después los proyectos son evaluados y se les asigna un puntaje y bueno, algunos salen ganadores y otros pueden probar el siguiente año son convocatorias anuales Son convocatorias anuales, ustedes lo llevan a cabo en todo el país están por primera vez aquí en la provincia de Buenos Aires, en este lugar, en General Villegas te pregunto acerca de este programa, cómo funciona en todo el país tiene adhesión, va sumando cada vez más, se va conociendo cada vez más este programa Sí, desde que se lanzó en el año 2010 ya llevamos financiados más de 6.000 proyectos con una inversión nacional de 280 millones o sea que sí, está dirigido específicamente a jóvenes de entre 18 y 35 años que puedan desarrollar un proyecto productivo de servicios cualquier proyecto que tenga que ver con manufactura con producir algo, con agregar valor a algún producto o algún servicio entonces está teniendo mucha adhesión precisamente por eso porque es o darle un empujoncito a alguien que comenzó con algún proyecto a pulmón o darle las herramientas para que lo comiencen de cero bueno, tienen un año de gracia donde no tienen que preocuparse por devolver el dinero y después de pasar ese año se arregla un plan de cuotas donde los emprendedores devuelven el préstamo así que sí, está teniendo adhesión este año bueno, todavía no se lanzó en Buenos Aires porque abre el 8 de septiembre así que está bueno para los oyentes que también sepan y que estén interesados que el 8 de septiembre abre la convocatoria y que creándose un usuario pueden registrarse y presentar un proyecto en la página de Industria está toda la información que es www.industria.gov.ar ahí en la pestaña de Capital Fenilla en la parte de jóvenes tienen toda la información disponible sobre en qué consiste el programa y cuáles son los requisitos para participar lo mejor siempre es poder asistir, no darse una vuelta hacerse el tiempito porque es una gran oportunidad que tienen los jóvenes Sí, por supuesto, además estas capacitaciones son abiertas, gratuitas los capacitadores están viajando desde hace dos semanas por toda la provincia de Buenos Aires y está bueno aprovecharlo por dudas específicas además que ellos puedan resolver y evacuar cualquier duda Hablamos con Agustina Carman quien está en este caso responsable de prensa del programa Aprendiendo a Emprender Bueno, te agradecemos esta charla, esta comunicación sabemos que estás en otro lugar del país justamente con esta tarea y muchas gracias y que tengas mucho éxito aquí en Villegas No, por favor, saludos y bueno esperemos que la convocatoria sea grande y aprovechen la oportunidad Muchísimas gracias, eh Hasta luego Hasta luego, buen día La palabra de Agustina Carman, eh del programa Aprendiendo a Emprender Hoy, hoy se llevará a cabo aquí en General Villegas en el Club Esportivo Villegas a partir de las 4 de la tarde una capacitación para jóvenes emprendedores No deje pasar esta oportunidad realmente vaya, pregunte, están los asesores, los capacitadores justamente que les brindarán toda la información incluso a veces se complica para completar algún formulario sino, como decíamos www.industria.gov.ar para tener más información sobre este proyecto